Efectivamente, no está funcionando Spotify y probá, a mí no me funciona. A ver, ya te digo, no es una cuestión de internet. ¿A Samsung funciona? ¿Irazer suena? ¿Irazer suena? Es un tema de discriminación. ¿Mironox funciona? Sí, pero le estás dando play, pero buscá algo en el buscador. Esperá, vamos a ver. A ver. Decime algo. Nebulosa Slayer. Machine Head. Nebulosa Zorra. A ver. Slayer. Zorra funciona perfecto. Zorra, funciona. A ver. Delusions of Saber funciona. Bueno, así se va a escuchar hoy la música. El tema que siempre me pone, cuando estoy poniendo Ghost, viste, y se me acaban los temas, el algoritmo me pone este tema. ¿Cuál es? Delusions of Saber. A mí me pone Zorra. Slayer. De nebulosa. Es como que te pone el tema de salida, viste. Bueno, ya está, ya usaste mucho la explicación. Andad para tu casa. Vaya, vaya nomás. Vaya. Claro. Acá no hay nada para escuchar. No hay nada para escuchar. Hemos visto que están andando raros de verdad. ¿En serio? Porque puse una banda que quería buscar para mostrar, contar una cosa, y solo me pone podcast. No me pone malas músicas. Probaste. Se puso caprichosa. Se puso caprichosa. ¿Puedes cerrarlo? Sí, sí, voy por la cuarta vez. Probaste resetearlo. ¿Sabés qué crea un villano? Eso. Eso crea un villano. Reseteaste el móvil. Reseteaste el móvil. ¿Todo bien? Uy, mirá, acá Iván tiene el pirata en vinilo de ese show, Slayer vs Slayer. No. No, hijo de puta. Mirá. Muy bueno. Lo que debe salir es. Sí, lo mal que se debe escuchar. Lo mal que se debe escuchar. No sabés cuál es cuál. Claro. Me sirve Slayer contra Slayer y conociéndolos cómo son, ahora van a ponerse a hablar del Pepo, ¿no? Seguramente, dice Sebastián. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ahora hablemos del Pepo. ¿Te gusta el Pepo? No, podemos seguir comentando. Esta mañana descubrí, yo no sabía, que a lo mejor ya lo charlaron. Lo vi por un posteo de un periodista, musicado, que como resulta que la H no murió, sigue haciendo shows. Sí. Y O'Connor está ocupado. O'Connor, entonces parece que los músicos de O'Connor están haciendo la O, no sé qué. ¿En serio? Eso lo leí. Espectacular. Me parece fantástico. Ayer iba a tuitear, pero después digo, para que me voy a meter en lío, la S no murió con Slayer. Claro. Bueno. Hoy lo hablamos. Alguien está tocando música. ¿Soy yo? Sanzo. Ah, soy yo. Es Nebulosa. Escuchame una cosa, Sanzo. Si yo te digo la M. Me ha dado porno el tema de Nebulosa que estaba sonando. Si yo te digo la M, en bandas de metal. Metallica. Exacto. ¿Viste? No, no está perfecto. Si yo te digo la Q, por bandas de rock, ¿quién es? Queen. White Riot. Queen Riot. Queen Riot. No. ¿Qué personaje? ¿Qué personaje con K? Encontré una nota en la que el doctor Dubrow, de la fama, el afamado programa de televisión Botched. Sí. Sí. ¿Es familiar de quién era? Es el hermano de Kevin Dubrow. Y cuenta... Ah, te iba a preguntar si era Kevin Dubrow. Cuenta todas las cosas, digamos, lo difícil que fue esa relación. No terminé de leerla todavía. ¿Seguís mirándose el programa? Colazo de ese programa. Es un golazo. ¿Locador Nacif y el doctor Dubrow? ¿Locador Dubrow? No, 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 porque mi método es enanos, 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 no hay enanos. Están los... Doctor Nauzara. Doctor Nauzara, que ahora tiene una gran chiva blanca. ¿Lo viste? No, no lo vi. ¿En serio? Chiva blanca. Escuchame. ¿Se dejó de carmelar? No, tiene carmel y chiva blanca. Así como le decimos a Cuchi y a Mili, que son dos grandes containers de mierdas, de la televisión y de la farandra, a vos la mierda gringa te encanta. Ese tipo de cosas, la verdad, me dan un poco de vida. Me dan un poco de vida. ¿Cómo se llamaba el periodista...? La O vive siempre, Metal Argentino no lo entendería. Ahí está. O sea, van a tocar el repertorio O'Connor sin O'Connor. Porque O'Connor está haciendo este... la H. Metal Argentino, no lo entenderías. No, no. Sí, Miguel. Aparte me parece que es maravilloso porque abre una cantidad infinita de posibilidades. Todo con letras. Claro. Hermoso. Claro. Y Miguel me manda otro meme muy bueno. El de los horcados, ¿viste? Sí. Kerry King con la soga en el cuello. Diciendo, salimos del retiro. Y hay un montón de nuestros fans que están enojados porque dicen que mentimos. Gene Simmons del otro lado dice, ¿primera vez? Maravilloso. Y ayer lo leí a Eddie Trank diciendo lo mismo, ¿eh? Diciendo, no sé qué decían de qué. Dice, déjales un poquito de tiempo. Decía. Sí, qué sé. Decía que aquí lo corre la edad. No, para mí no podemos. No, no. Aparte se anunciaron lo de los avatares y todo eso. Me parece que está... El otro día leí ahí a alguien que está metido en eso y que está viendo lo que está sucediendo. Dice que va a ser una demencia y todavía faltan un par de años. Sí, eso es lo raro, ¿no? Que falten años. Y bueno, para programar todo eso debe ser un laburazo. Pero yo pensé que se trabajaba antes. O sea, si te vas a retirar ya un par de años antes... Pero también si el Deyer quiere hacer dos shows por año como los Cadillac, déjenlos en paz, viejo. Déjenlos en paz. Antes de meternos en lo nuestro, ¿te puedo dar un anuncio? Sí, claro. ¿Qué te dice esto? Sigue girando. Sigue girando. Hablando de sigue girando. Mirá. Tengo importantes informaciones. ¿Ratones paranoicos? Sí. Última ceremonia. Tour. Sí. Viste que habían tocado acá. Ahora este año van por el interior. Hasta el 14 de septiembre. Estadio de Vélez. Qué fiel. 14 de septiembre. Allí estaré. Creo que nunca vi en vivo los ratones. No. ¿En serio? Me parece que no. No, me matás, boludo. Me parece que no. Has bajado en mi estima un poco más. Con la cantidad de hits. No. La banda argentina para ir a ver en una época. 14 de septiembre. Estadio Vélez. Los ratones paranoicos. Preventa con Banco de Galicia. Si tenés visa. A partir del lunes 26 de febrero. A las 10 de la mañana. Por 48 horas. O hasta agostar el stock. 20% de descuento. Y 6 cuotas sin interés. Compará con cuotas sin interés. Ya. Ya. Venta generada a partir del jueves 29 de febrero. 10 AM. 6 cuotas sin interés también. Únicamente en entrada1.com. Los ratones paranoicos vuelven al ruedo. Ya estaban de regreso. Pero ahora al estadio de Vélez. Por su propia cuenta. Ahí va. Lo que están rompiendo todas son los de Airbag. Viste que habían tocaron en Vélez. Sí. Llenaron Vélez. Sí. Tres Lunaparca ahora. Agotados. Una vez que llenás Vélez. ¿De dónde más saca gente? Claro. Eso es lo que digo. Yo entiendo que la banda llega a Vélez y ya no quiere ir a tocar Lula Vález. Ponle tres más. No. Es como con los mates ayer. Pero aparte porque... Uy, lo excitado que quedé. Claro. Qué monija. Qué monija. Después llegué a casa y vendí todo. Vendí todo. En general, digo, para llenar un estadio de fútbol, la banda echa mano a todo. ¿Me entendés? Todos los recursos. Después de eso, decís, ya está. Por un tiempo no me van a venir a ver. Qué bárbaro. Claro. Pero tres agotados ahí al toque. Qué bárbaro. Impresionante. No hay mate hoy. No hay mate. ¿Querés mate? Bueno, no sé. Podemos anunciar algo. Termo. Termo. Dame algo. Dame algo. ¿Vos tenés mate? ¿Vos tenés mate? ¿Tenés mate? No, pero mate un día. Sí, claro. Te vendemos. Te vendemos. Te vendemos. Te vendemos. Tengo un show más para vos. ¿Otro? Sí. Que no es tan rockero como los ratones, sino que es más de tu edad, incluso, diría. Hey. Por primera vez juntos. Disco party. 9 de mayo. Luna Park. 9 de mayo ya. Abriendo un DJ set de... Una leyenda viviente. Alejandro Pondlesica. Alejo. Cool and the Gang y Village People juntos. No. No. No hay forma que Aspen pierda el media partnerismo. No. Pisalo. 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 Decile. Tranquilizate. Tranquilizate. Decile que hacemos un dinadisco. Entre las dos bandas, me dice Miguel, no hay miembros originales. Tienen menos miembros originales que menudo. Bueno, está bien. Peléalo. Peléalo, Gallo. Peléalo. Lo peleamos, ¿sí? Leo Rodríguez, puto. No. Que lo lleve. Hagamos una... ¿Cómo se llama? ¿Viste? Cuando un posteo junto. Una transmisión. Claro. Una transmisión junta. Ahí va. Nosotros nos burlamos de los indios, de los cosas, y él lo hace la voz seria diciendo este tema de 1971. Canal derecho, canal izquierda. Elegís. Perfecto. Qué lindo. Oh, Alejo, Kulan de Gang y Billy People. Pero Kulan de Gang está bien. Kulan de Gang. No sabemos ni qué formación trae. Pero, o sea, Dive Strait's Legacy All Over Again. Claro. Qué bárbaro. Bueno, yo voy a ir a ver a los ratones y vos vas a ver a Kulan de Gang. Acá señalan, dijo más de tu edad, te tapó con diarios, es cierto. No, esta es de tu época, no seas malo. Mis épocas son todas las épocas. Claro. Yo estoy vigente desde 1964. Bien, José Vigencia. Desde que nací, básicamente. Claro. No, no, bueno, uno cuando está vivo está vigente, sí. Porque si no, no venció. Está bueno que vengan. No, no ha habido. Pero pará, vos bailabas esto cuando salí de joven. No, yo no fui nunca a bailar. ¿No fuiste nunca a bailar? La primera vez que yo entré a una discoteca, mentira, la segunda fue para laburar. Para laburar. Claro, vos vas a tener novia desde muy chico. Pero no me gustaba tampoco. No, a mí tampoco, pero bueno, a veces había que ir, viste. Pero a mí me, si la opción era ir a bailar, ponerla, y yo me quedaba en casa. Yo era la única vez que fui a una discoteca, la primera vez, mejor dicho, recuerdo la canción que estaba sonando. Todavía me acuerdo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Enter Sandman. Ah, pero ¿a qué discoteca fuiste? No, no, no arrancaba hasta determinada hora. Hasta que arrancaba la discoteca. Pero ponían metálica. Te ponían te... Estaban probando el equipo. No, Enter Sandman sonó en todos lados. Por ahí esta versión era. Una versión más bailarina. Si ibas a bailar a Margarita ahí en Cabildo y General Paz, bueno, ponían cosas rockeras. No, después está ahí. O amajada onda. O después arrancaba. Después arrancaba, obviamente, dicha la noche de bailable y te metían brasileños a morir. Una vez fui a un boliche de rock en Pinamar. ¿Boliche de rock en Pinamar? ¿En qué año? No me acuerdo. No ventas. El alma. No, no. Es más, estaba en pleno centro. Estaba sobre un... Ah, sobre un... Era uno de esos que tenían, viste, que era como... Ah, que parecía como del oeste, una cosa así. No me acuerdo. Sí, ese nunca fui. Y alucinado porque sonaba Sonic Youth, o sea, unas cosas rarísimas. ¿Quién puede bailar Sonic Youth? Imposible. Pero ponían eso. El meme del gatito y la señora que le grita. Dijiste que no se iban a juntar. Toma rayas del gato y dice, se me acaba un aplauso. ¿Por qué se enojan tanto con Slayer y no con todos los demás que vuelven sin pedir permiso, siquiera? Es que tardaron muy poco, pero... Aparte es fantástico. Cinco años, bueno, es un montón. Aparte es fantástico porque descubren, lo hacen por la guita. Sí, papi. Sí, claro, son norteamericanos, aman la guita más que nosotros. No, también todo, los ratones también lo hacen todo por la plata. Si no, harían con entrada libre y gratuita. Claro. Esto es por plata. Esto que estamos haciendo es por plata, ¿eh? Perdón, voy a sacar esta cosa horrible que estaba haciendo en fondo. Esto es por plata. Sí, claro. Por eso. Se trabaja por un sueldo. Claro. Pero bueno, tenemos acá... Ah, él dice, el H no murió fue el homenaje que le hizo bebé a H Scanner el otro día. También. También. También, bueno. Esa H tampoco murió. Esa H tampoco murió. Si te apropiás de la letra... Es que llegaste. El tema es registrarla como marca, a lo mejor. Claro. No sé si te deja. Pero la H que no es Orcas, acá podría ser Orcas. Yo por mucho tiempo pensé que Orcas era sin H. Genio. Que era la ballena. Helion. Helion. Bueno, también. Hermes. ¿Te acuerdas de Hermes? Argentino, hasta las bolas. ¿Helion se consigue? ¿Está en algún lado? Ojalá que no. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué? Sí, sí, debe estar. La tapa del disco era horripilante. ¿Con una L era o con dos? Con dos. Como Helion de Joe Apriest. Helion Artista. Acá está, a ver si son los nuestros. Helion Artista. Explotado. Panzer. Asesinos de metal. Es la tapa esta que era horrenda. Es como un murciélago mal diseñado. Murciélago mal hecho. ¿Lo viste alguna vez esto? ¿Qué es eso? A ver, mostrármelo bien. Es un grillo. Asesinos de metal no puede ser malo. Es una polilla. Uy, necesitamos rock and roll. Ese era el corte, me parece. Ese era el corte, necesitamos rock and roll. Me parece. ¿Havana? A ver. Ah, está, peor grabado que el tema anterior, que está en el mismo disco. Con reproducción es el Panzer, pero creo que era este el corte, ¿Havana? Eh, el guitarrista de la época que tenían que demostrar al medio segundo ya. ¿Qué año es? 387 mensuales, me parte el alma. ¿Qué año es Helion? Eh, ah, está subido en 2023 este disco. Esperá, vamos a buscar. Se ve que alguien compró los... Sí. No. Helion Banda. 1985, no se separaron, 1982 o 1985. Sí, señor. Se reformaron en 2013, ¿eh? ¿Para qué, no? Marcelo Michel, o Marcelo Michel, me acuerdo. David Born. Ah, no, pará. Este es Mario. ¿Cómo no haces estas cosas? Sí, sí. No, y después yo me sorprendo porque no me han después. La puta que los parió hoy. Juli Ruth tocó acá también. A ver, Juli Ruth. ¿Pero en qué momento? Año 82. Pero este, el que canta, este... Me parece que es Mario. No sé, él no suena. ¿Vos decís que no? Me suena medio Tobara. Dejarte nunca, no sé que no. El único original de los Village People es Víctor Willis, el policía. Sí, sí, señor. Ideal para los tiempos que corren. Sí. 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 No, no, eso fue droga. Eso fue droga. Fue droga. Algo se apoderó de mí en ese momento y pasó lo que pasó. ¿Sabes qué me gustaría hacer un programa con vos que tipo El Precio Justo que vos seas el vendedor del escaparate? No sé si puedo reproducir lo que sucedió ayer acá. Inicia su carrera en Helion, formado en el 81, graba álbum homónimo del 84. Es él. Bueno, It's Him. No pregunten entonces por qué no progresó la banda. Sí, no. No sean malos. Ah, bueno, pero voy a... Oh, sí, me acuerdo de esto, boludo. Un poquito de esto. ¿Qué es esto? Juliés. Innecesario. No, hay que limpiar. Mufa, Dinger, lo ponen acá. No sabía eso. ¿Ugliese? No, el otro. Ah, sí. Les conté lo de David Rottenberg, ¿no? Que era el tecladista de... ¿David Rottenberg? Ah, sí, me dijiste. Claro, el humorista, que era el tecladista de... ¿Quién? Alacrán, ¿se puede decir la banda o no? Alacrán, espera, concha. ¿A vos te gusta? Escuchame, cuando el mes que viene te baje el sueldo... ¿Por qué me baja el sueldo? Te vas a acordar de esta charla. Porque las cosas suceden. Aunque vos no creas, suceden igual. No, señor, bendí 60 mates. Tienes razón. Ustedes le tocan el culo al diablo y piensan que no va a dar reacción. Acá tengo amigos tuyos que dicen un kamikaze. Lo que está haciendo es un kamikaze. Kamikaze era otra banda. Sí. Peso negro. Pero no era metal. No, gracias. Era hard rock. ¿Qué coso con Andrés Jiménez? Fiesta americana. Fiesta americana. Fiesta americana. Me acuerdo de Silvio Furmansky, nada más que el violero. Fiesta americana era la parodia de quién? No, no era parodia. Era la parodia de alguien. No, era parodia. ¿Bravo? Lo hacían en serio, pero sí, salían a los cruces de Bravo. Pero lo hacían en serio. ¿Cuál era el hit de Fiesta en América? Era como buen show y todo, pero sin Los Ángeles y sin Glamour. Era más Poisson. Sí, bueno, pero toda esa movida que queda lindo en el... Ni siquiera en Los Ángeles. En el Sunset Boulevard. Te salís cuatro cuadros y decís, ¿qué estás haciendo disfrazándose de mí? Vestite. Acá me dicen que no se le dice como... Me dicen que... Scorpión se llamaba la banda. Es muy difícil. Scorpions. Es muy difícil averiguar cuando estás hablando de no sé qué, que es Scorpión. A mí me está explotando el celular. ¿Pero qué? Se dice Scorpión, pelotón. Pero por favor. Claro, no, bueno. No sabía eso tampoco. Dos temas de público. Tampoco, nadie se... Sí, siempre se les cambia el nombre. Pero qué vida triste que tiene esta gente agarrándose todo el tiempo a los huevos. Bueno, banco, banco que tenga esas precauciones. Yo soy el primero en advertirlas. Claro. Yo no sabía. Vos en cambio sos un loquito. Se lo quito, se lo quito. Ya termina, estamos pasando la escoba. Retomamos la programación habitual en segundos. Había letra alternativa, mamá. ¿Por qué me hiciste más? Sí, claro. Me gustan los muchachos. Es verdad. ¿En serio? Sí, señor. Me dijeron que no hay más y nadie, así que estaríamos liberados. Ah, no hay más y nadie. Qué negro. Me dijeron eso. Me llegó el mensaje. Justo para el domingo. Justo para el domingo. Justo para el domingo. Podemos cantar la de Bolivia y Paraguay, tranquilos. Que son todos los muchachos de Bolivia y Paraguay. Escuchame, el gobierno cierra definitivamente. Me decía un mensaje que decía, pase hashtag almacén de negros, lo estábamos esperando. El gobierno cierra definitivamente ni nadie. El vocero presidencial, Madel Adorni, informó la decisión del presidente Javier Milley. Dijo que continuarán desmantelando otras oficinas del Estado que no sirven absolutamente para nada. ¡Va otra suscripción! ¡Va otra suscripción ahí! Venían tres rugbyers a patear a un negro en el suelo. Sí, me dicen, es cierto, me hiciste acordar, Miguel. El cantante de Fiesta Americana dice, el legendario Pablito Di Santi, hoy residente en Estados Unidos. ¿Pablo Di Santi? ¿El de Tiempo de Pesca? Me vuelvo loco. No puede ser. No, mira si es el mío. ¿Te iba a llegar? Mira si es el mío. Mi amigo Pablito Di Santi. Escuchá. Sí, sí. Chocóndale. Chocóndale era joven, tiene una banda de metal. Chocóndale era joven, tiene una banda de metal. Chocóndale era joven, tiene una banda de metal. Chocóndale en Américas era, ¿no? Creo que sí. Telonearon a los guarros y a Steppenwolf. Sí, me suena muy a Jebisaurios, como cantan. Quiero leche. ¿No es el mismo? No creo, pasaron muchos años. Sí, por la muerte le saca la máscara de ese bar. No, yo sabía quién era el que cantaba en Jebisaurio, pero no me olvidé. Pero era un cantante que tenía una banda, pero andaba bien en Jebisaurio. Tengo una foto de Jebisaurios en Cosquín, donde está Mr. Jebisaurio, que va a la lengua y pega un salto con las patas abiertas y lo tengo volando así. Yo me imagino a alguien muy drogado en el público de Cosquín y que salgan los Jebisaurios. Te volvés loco. No puedo creer. Pero aparte, la banda tocaba en serio y sonaba de la san puta los Jebisaurios. Lo que pasa es que era difícil tocar en serio si no eras un niño, señores disfrazados de dinosaurios. Y también lo que hacía más grave el tema era que... ¿Tocaban con guantes? La tecladista tenía unos guantes que son manga, que le faltaban los dedos, y los violeros también, por razones obvias. Que tu hit sea Quiero Leche, para mí, hace que vos, como adulto, mayor... Bueno, vos porque tenés la mente podría. No, estamos acá. Decime la verdad. Dicen acá, pongan labios rojos. Dice que era el hit... No, no era el hit ese, Miguel. Si yo pasaba eso en la radio. El otro no lo pasaba nadie. ¿Por qué? Labios rojos, dice. Mal grabado. Con esto chapaba a Miguel. Sí, claro. Miguel, que ahora lo ves, es un señor muy correcto, pero cuando ves fotos de no hace tantos años, era un tiro al aire. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Pistolero? Y el pelo, todo, era... No, muy... El otro día vi una foto que estaba... ¿Con Gilby Clark, lo viste? Sí, o con Slash, no me acuerdo, pero muy joven. Ah, sí, sí, sí. El pelo casi por la cintura. Sí, sí, sí. Bueno, Millie tenía el pelo igual, por la cintura. Pero Millie parecía de Comanche, directamente. Tiene el pelo liso, liso. No tengo... No hay ninguna chance de que me lo imagine. Hasta que no me traigas una foto... Emiliano Castro, hacé tu magia. No puedo imaginarme. Ah, hoy salieron de vuelta en la sien, ¿eh? ¿Quién es? El audio del panza. ¿De las empanadas? Sí. Otra vez. Del moro, mandá una pizza, aunque sea. Manda empanada, hijo de puta. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Vos le dijiste algo? No. ¿Por qué le decís algo? Si preguntan, yo digo, son amigos, pero... 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 Hablale de mí. Hablale de mí, por las dudas. ¿Ves qué? Yo te traje acá, vos llaman para allá un día. No querés. Si te lo fusca, dale. No querés. Se llama. Loco, loco. Y bueno, boludo. Me saqué de la oscuridad, boludo. Qué buena foto. Qué gran manda. Espectacular. Sí, me hiciste acordar este tema, Miguel. Qué habilidad igual, ¿eh? Para saltar con el... Sí, bueno. Aparte... Con semejantes zapatones, boludo. Claro, para caer con esos zapatones y no matarte, porque la lengua esa era finita, donde empiezas el borde, te vas de cabeza, boludo. Por lo menos estás escuchado por el traje. Sí, pero yo creo que te matás, boludo. Pero ¿sabés cuándo para la caída? No cantan, digo. Sí, sí, tenía micrófono. Sí, sí, sí. Te sonaba muy bien. No, era muy bueno. Te sonaba mejor que muchas bandas. No, es que me sabía que te digo que era una banda. Era un proyecto sueco, ¿sabías vos? Una franquicia. ¿En serio? Sí, eso sabía. No hubo muchas bandas así. Escocia. 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 Esta onda en particular fue... Urra, como le decía. Ah, porque no decís nada. ¿De qué? Acá tiraron el nombre y vos no saltaste. ¿De qué? Él dijo muy ligero de... ¿De qué? De vientre. Dijo el nombre de la banda de Cae. Y no pasó nada. Ah, pero ¿de qué dices también? Ah, sos selectivo. Con razón me levantó el programa. Yo la había invitado. La nombramos mil veces. Se le decía Urra en aquella época. Ah, mirá vos. También entiendo. Que un día me encaró el bueno de Cae y me dijo... ¿Están diciendo eso? No. ¿Estás diciendo de todo esto estas mentiras para tapar que no te gusta Black Sabbath? Basta. Hellion tenía 380 mensuales. Sí. Escocia tiene 177. ¡No! ¿Cuál es? No sé tu nombre. No me acuerdo. ¿Una noche con vos? La más escuchada. En No sé tu nombre es esta. Escocia tocaba en Videomatch. Boludo. Claro. Miguel, ¿había otra banda de esta línea o no había más? Acá tiran Púrpura, pero me parece... No, Púrpura era otra cosa. Era Májar Rock. Púrpura era un bandón. Sí. ¿Por qué sonaba tanto? Bueno, no había plata para grabar. ¿Pero qué grabás? ¿En un cassette? No. No solamente no había plata. Se usaban cintas de mierda. No habría ingenieros que supieran cómo grabar esto. Es mi teoría. Porque había un montón de años de rock nacional, pero no de este sonido. Claro. A ver si descubrís quién es este. El segundo. Camisa blanca. ¿Se puede agrandar esto? No. Se puede. ¿Escocia? Sí. De Escocia. La de Escocia. La de Escocia. Scotland. Le dicen es verdad, se dice hurra. Bueno. También. No, no sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. El dueño de todo esto. Mirá. La red de esto. ¿Ese? Mirá. 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 Los músicos de los gebizaurios tenían las manos al aire y las garras del disfraz les caían sobre el reverso de la mano. Yo llevé a mi sobrío un par de veces y era espectacular. Claro. Y sí, bueno, porque tenía que tocar la viola. Muy buena. ¿Cómo querés caer? Mirá. Ah, en serio, ya se puede. En el barrio de La Boca. Viví en todo. Y Bolivia no arrancó uno. Acá me dice Miguel, correcta mi teoría de que no había técnicos, no había ingenieros que supieran cómo grabar estas cosas. No, no. No, no había, claramente. No había, y aparte no había guita, las cintas eran usadas y tampoco había una inversión demasiado grande. Bueno, estamos a grabarte un disco, ¿no? Con lo mínimo. Porque además, o sea, la primera banda que debe haber dado algo de guita fue la de Cae. ¿Cómo se llama? Sí, no, hurra. Brave. Brave. Estaba buena esta canción, chiva. Sí, claro. Ahora que recuerdo. Estoy buscando una foto, acá, de Michael. Me dicen acá, un choreo deliberado. El tema que suena, no sé tu nombre. Un choreo deliberado a Can't Live Without You The Scorpions. ¿Cuál? Este, parece. ¿Este? Parece que sí. No importa. Bueno, no importa. Está bien. En ese momento nadie sabía quién era Scorpion, viejo. A meter la mano en el bolso. No, sí, ya sabíamos, pero no importa. Bueno. No sabíamos tanto. No había tanto fan de Scorpions, como diría. Acá tengo fotos de Miguel con pelo largo. No. A ver. Mirá. ¿Cuál es? Un angelito al lado de Slash. Abrazado a Slashito. En el estudio, ¿eso es de la Rock and Pop? No, 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 Miguel era... Con una remera de Hosen. Igual te digo, es medio... Está Slash y Ghibli Clark. En esta foto, Miguel es medio Ian Asbury en la etapa indígena, ¿no? Sí, total. Están en la mesa de Rock and Pop y hay 150 botellas de birra, más o menos. Si no recuerdo mal, es de la Rock and Pop, pues. Pero bueno. Muy bien. Linda foto. Buena foto. Buena foto, sí. Ah, mirá, otra banda de ese tiempo, Deja Vu. Tenés razón. Pero se pueden pasar o hay que decirle de otra manera, hay que decirle recuerdo raro. Totalmente gargajeados en un show de Skid Row, es el aporte de Miguel. ¿Se puede pasar o...? Ah, pero no está, che, como artista, ¿eh? Ah, sí, acá, Deja Vu. Deja Vu. A ver, ¿será? No. No, estos son muy jóvenes. Me parece que no está, ¿eh? No sé. Bueno. Sí, señor. Ahora, qué curioso, porque las bandas referentes del género, siempre que vinieron acá, le fue bien. Sí. Es que yo creo que es un género muy norteamericano. Que no haya habido escena acá. Sí. Qué sé yo. Mirá, me arriesgo un poco. Tengo entendido que el reggae no nació en Rafael Calzada. No. Y le va bien. Y le va bien. Hay un montón de bandas. Pero bueno, porque el reggae, la cosa está en la letra. Viste, el mensaje eterno del reggae de luchar contra la opresión es válido para todo el mundo, más para este país. Pero hace falta una desfachatez que acá hay, viste, mucho prejuicio. Si la tenés que creer. Tenés que creer. Si te vas a vestir como Miss Neal en los ochentas, tenés que tener el corazón de aviento. No te puede entrar una bala. Claro. Si vas a ser una nena como era Bret Michaels, el que amamos, Bret Michaels, Poison, todo lindo. Pero para andar por la calle, tenés que tener el corazón de acero. A mí, yo salgo así. No sé, maricón, ¿de qué te voy a decir? No, perdón, me voy a casa. Vuelvo. Listo, perdón, perdón, perdón. Vamos a blanquear esta situación. Vuelvo al jean. Perdón. Hace unos meses, cuando tanto Miguel como vos, como quien firma, fuimos invitados a un evento por el aniversario de un disco. Sí. De un género, había gente que parecía salida de un dibujo animado. Claro. Reconozco que estaban vestidos para la ocasión, o sea, escena, como si el evento hubiera sido en Los Ángeles. Claro. En el whisky. Pero yo creo que hoy vas a Los Ángeles vestido así, te dice, what the fuck are you doing? Te gritas, volví al museo. Pero cuando entraron ahí, todos los miramos como diciendo, dale, go. Eso es lo que pasa. ¿Qué haces? Vuelvo de ridículo vestíte. En los recitales de Motel y Cruz también había varios que estaban ahí en Motel y Cruz. Me dice ahí, Costanzo dice, sí, yo también fui a ese evento. Es que vos eras uno de esos. Claro, el dale gordo era para vos, Costanzo. Mientras, tendencia en Argentina, corran la bola. Y claro, porque terminó. Abrieron la jaula. ¿Ya viste de mujer para hacer algunos besos? ¿Por qué tienen quejo? Chupadme. Dice Miguel, jodido ir por constitución con Animal Print y bandana colgando el cinturón. Bueno, el rock es poner los huevos también sobre la mesa. Está bien, por eso yo te digo, tenés que tener una resilencia al prejuicio. Total, 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 total. A la crítica. Anímese. Y el éxito después es una de este... Digo, porque Axl Rose, cuando salía de vestido así, antes de ser Axl Rose, y ya se vestía así, lo deben haber fajado un par de veces. Y él se la bancó. Dijo, bueno, cuando conquistas el mundo los me das a todos de arriba. ¿Hay alguien que esté vistiéndose así hoy por hoy? Steel Panther. Steel Panther. Michael Monroe sigue. Claro, pero usan peluca. Bueno, y los otros también. Michael Monroe sigue. Michael Monroe sigue. Michael Monroe cada vez más parecido a esta conductora de Ojos Celestes, que estuvo en un momento, querían hacer un video de matches de mujeres. Lo condujo ella. Adrián Salgueiro. Adrián Salgueiro. Michael Monroe es la hermana, perdí a Adrián Salgueiro. Amamos a Miguel Monroe, pero... Bueno, Pato Sardelli. Pato es... Si no usa gorra de tracker, un poco, viste, que se cuelga, pañuelos. Podría, Guido más. El hermano, el rubio. El rubio. Guido Armido. Pero a Pato yo lo he visto con bandanas. Sí, sí, Pato, pero... Pero está ahí, está ahí. Pero está en el... No se clava la calza. Onda Cool Rocker. Es botas y jeans. A ver. Pero esa banda tiene todo. Pero Guido, que tiene el pelo rubio, parece a Steven Abler. ¿Para, Guido Armido? Guido es su nombre en Instagram. Ah, Guido Armido, sí. Guido, lo ves, y es Steven Abler, en el 87. Tiene el pelo igual así. Y Gastón, que es el bajista, parece que trabaja en la caja. El gerente de la caja, bien. Concibe un buen laburo. De pie para nombrar a Michael Monroe. Dice Miguel Mora, que comparte iniciales con Miguel Monroe. Exactamente. Mora y Monroe. Miguel está escribiendo a cuatro manos y a tres teléfonos. ¿Cómo hace para escribirnos a dos al mismo tiempo? Me acuerdo de Halley y me emociono. Teníamos un cosplayer de Paul Stanley, que era un montón. Y bueno, claro. Pero, no, el disfrazado es el disfrazado. El tema es cuando salís a la calle así. Claro. Que todavía ves por ahí algún cadete de 60 años en el centro. Sí. Vestidos como si recién salieran de un show de Iron Maiden de 1985. Sí. O, en las épocas de frío, un sobre todo de cuero negro largo. Sí. Viste, y los pelos batidos medio negro. El microcentro es siniestro. Es siniestro. Pero ayer estaba en el microcentro. Y digo, uy, qué siniestro. Es que es otro... Miraculce a Páximo Kirchner. Imagínate lo siniestro que era el microcentro. No había nadie. Por piedras, una vereda, viste, lo conozco. Raro todo. Muy siniestro. Y atrás varios metaleros. Yo recuerdo la primera vez que vi a Maiden, Vélez, el día que se cayó... Se cayó uno del escenario, espérate. No, el día de la bandera de... Ah, de la bandera inglesa. Del quilombo con The Trooper. Se enteraron todos ahí que eran ingleses y que la canción, que solamente tenía 30 años en ese momento, hablaba de Inglaterra. Yo vi gente que pensé que ya no existía. No, sí. A mí el que me fascina es la campera que es mangas de cuero, el cuerpo de jean y la parte de atrás tiene el parche pegado. Sí, sí, claro. La campera trasera. Sí. Muy bueno. Y el pantalón, Chupín, cuando no se conseguía. Eso estaba cosido a mano. Sí, estaba chicado. Campera de cuero, dijiste. No, mangas de cuero. En la parte esta de jean y en la parte donde está el cuadrado, en la campera atrás, el parche de cuero con el Eddie de Killers, generalmente. El que tenía puesto esa campera en el avión, cuando volvimos de Brasil, de ver a Ghost, era uno de los músicos de Ghost. Claro. Era, no, Sotomayor, el otro. Sotomayor. Tenía la misma campera. En algún momento, dice, puede ser que hayan mencionado a una banda de Gales o a algún país ignoto, así, pero la banda era muy popular. Ayuda. ¿A Escocia no era? Dijimos recién. Hoy. Hoy no sé. Escocia, dice Fran. No, Therapy, que era de Irlanda, dijimos. Pero el otro día, cuando hablábamos de Native in Black. Pero no creo, de Gales no creo. ¿De Gales? No sé. Miguel dice que nos está escribiendo desde el microcentro, claro, es el último refugio del rockero grande. Del metalero, claro. Del viejo metalero. Del viejo metalero. El viejo metalero. Es BM, viejo meado o viejo metalero. Claro. Acá dicen Bloque. La banda Bloque. No me acuerdo. Thor. Bloque. Thor. ¿Thor? No, T-H-O-R, como el señor de Martillo. No me acuerdo. De Bloque, ¿no te acordás? Tenía un disco que tenía una tapa famosa. Acá está. Lo encontré. Yo te digo los temas más populares. A ver. 481 oyentes mensuales. Guarda. Más que... Más que los otros dos. Antes del fin. Demolición mental. Es buenísimo. Alma de chacal. Listo a matar. Paraíso infernal. Yo creo que el metal no lo ayuda el castellano. Ready to kill. Suena guau, boludo, ready to kill. Listo a matar. Andate a la verga. No me va a asustar a nadie. Estamos listos para matar. Claro. Mirá. Si le traducís los nombres, es espectacular. Claro. Antes del fin. Before the end. Mental Demolition. Guau, boludo. Es un tema de Slayer. Quiero escuchar Mental Demolition toda la vida. Demolición mental. No. Una verga. Alma de chacal. Lo que pasa es que... Listo a matar. Paraíso infernal. Identidad real. La fuerza del metal. Bajo el signo del terror. No esperen por mí. Riding into the sea. Ojo. ¿Por qué? Que el metal de aquella época... Si vos agarrás títulos de canciones. Sí. De aquella época. Puede que se te complique saber si es de metal o punk. Ah, sí. Y estaba todo pegadito. Porque Demolición mental, te digo, es como cuando descontrol la banda de mi hermano había grabado Negra Adolescencia. Es así. Ah. Claro. Esto es bloque. Bloque. En la noche cuando... 84. Bueno, para. No dijimos riff. No dijimos riff. No, pero palabras mayores. Pero riff en boca de ellos era rock and roll. Nunca fue metal. Y bueno, era como ahí se dice que le decían heavy metal. Sí, está bien. Es un momento, ¿te acordás? Está bien. Yo tenía un tío que en los 90, según mi viejo, se vestía alo axel y venía a mi barrio a ver a mi tía. Me contaba que lo esperaba en la parada del 28 para cagarlo a piñas por trolo. No es menor ese dato de lo que pasaba en otras épocas. Yo recuerdo cuando llegó a mis manos Seven and the Rugged Tiger de Duran Duran. Que en el barrio, los muchachos, escuchamos el disco, nos gustó mucho, mirábamos la foto, la tapa y decíamos, nos encantaría, pero no. Barrio de Bonoblox, difícil. No, el guano, Duran Duran, unas ganas de... Difícil. Difícil. Unas ganas de ser... Hay que maquillarse. Claro, no. Complicado. Guido toca con esa calza cortita tipo Axel en los 92, claro. Guido usa calza corta, apretada y borsego. ¿Cómo? No, Guido ahora es cantante y guitarrista. Ah, te has razón. Salió de la batería. Te has razón, te has razón. Pero en un look muy... Y musculosa. La calzita blanca de Axel. Claro, pero negra. Igual, borsegos y una musculosa de esas que tiene el agujero largo acá. En un look muy discutible, pero bueno, tenés una facha que rompe todo. ¿Qué vas a hacer? Andá a pelearme. Te podés poner una armadura del siglo XIV. Axel y el turco Mohamedin pusieron la calzita, claro. Claro. El look lamel... ¿Sabes que el turco jugaba con calzita? No me acuerdo. Hasta que se lo prohibieron. Sí, con las calzas blancas. Claro, se lo prohibieron después. Y Boldrini y Amato, eran los tres. Con el pelito atado, se ponía un bronceador, ¿te acordás? Sí, claro. Se lo prohibieron. Luke Lamel en Argentina se lo dañó a la cumbia a los 80 y los 90. Y Comanche, Volcán, siempre volvemos a lo mismo. Pero no... Toma dos segundos pone que personaje... No había pelo batido. Me corrige, Miguel, dice, decilo bien, Siete y el tigre harapiento, que era como salió el disco acá. De Durán Durán. Siete y el tigre harapiento. Qué nombre raro, ¿no? Y bueno. Che, fan de bloque. Mal. Estaba bien eso, ¿eh? Estaba bien, sonaba para la gente, pero... Beso Negro, no está. Beso Negro no... ¿Te acuerdas? Yo no recuerdo tanto, no. A ver si está en YouTube. Del metal. Porque para atrás... Por ejemplo, tiraban Púrpura. Púrpura claramente era hard rock. Claro. Era más cercano a... La torre. Bueno... En el vecindario. Bueno, ves, ahí está, yo me había olvidado. La torre sí estuvo ahí. Sí, la torre sí. La torre sí estuvo. Por look y por música. Sí, la torre, no. La metita, no, no. Y eso que tenían a Media Villa, probablemente el guitarrista de rock con menos look y onda de la historia. ¿Qué es esto? La torre. Dice Augusto Costanzo, lo voy a dar con nombre y apellido, porque la definición es muy fuerte y si le van a pegar, que sea él. Beso negro eran los Billy Idol del oeste. ¿Pero por qué le van a pegar? Los Billy Idol de lo malo. Porque sos picho que ponés. Bueno, tenía ahí un... el cantante tenía un look Billy Idol esco, ¿no? Mufardo también. Pero en esa época... Ah, ¿también? No sé. ¿Qué? Acá dice Mufardo también, pero ya no sé de quién habla. Ya no sé de cuándo. Avísen. Esto estaba muy bien. No, esto estaba bien. Aparte, Negro García López primero, Gadi Pampillón después. No, no. Lupano. Y estos tuvieron éxito. Estos son los que le hicieron. 12.880 mensuales la torre todavía. Dicen que hay que averiguar quién era el violero de Beso Negro. Andrés Jiménez. Lo estoy viendo. Ah. Te dije. Ahorita te iba a mostrar la foto. Esto estaba muy bien. Sí. No, pongo Beso Negro y me pone Anilingus. Pero no quiero. Yo quiero ver una parte de rock. La puta que nos parió, ahora me mostré eso. No, usted quiere ver eso. Te vas a hacer esto, boludo. Lo que pasa es que la torre era el Whitesnake de 1987. Mirá, ves que el cantante se parece a Billy Idol. De Beso Negro. Ahora me acuerdo. Y mirá el de la punta. Ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo. Con la foto me acuerdo. Está Andrés con cara de... No me sabe a qué foto. No quiero quedar pegado. Era un poco Billy Idol, un poco Billy Duffy de Descartes. Sí. Y un pelado que nada... No puede... Estas bandas no podían tener un pelado. No. No estábamos a ser pelados en ese momento. Era muy parecido al de... A Kiefer Sutherland en... 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 Los Boys. Sí. Que no se tire en mamá. Sí, tal cual. El mismo look. Te tiro los nombres de Black Kiss. A ver. Fijate si tu mente reacciona hoy. Dicen que es Black Kiss, eh. Aplastado por un solo pie. Extraño Camino. Suéltate, entre paréntesis. Fresco y Furioso. Fresco y Furioso. Tiene el nombre de Fiambrería, ¿no? Sí. Sistemas. Ya no existe aquí. Ya no existen brujas en esta ciudad. Largo. Saltando por un cielo minado. Solo porque quiero. Ya tenían otras pretensiones. Lito Pared en voz. Lito Pared. Buen nombre, Lito Pared. Sí. Andrés Jiménez en guitarra. Daniel Pelado Trovo en teclado. Freddy Fernández en bajo. Claudio Cardachi en batería. Cardachi después tocó en varias bandas de metal. Incluso si no tocó con Ricardo o en alguna de esas. Sí. Y Victoria Valeria... Victoria y Valeria González Ahumada, las hermanas en coros. Qué nombre más malo, ¿no? Beso negro es un... Sí. Bueno, provocador para la época. Había que provocar, pero... Estoy esperando que el rigorismo de tu celular te empiece a decir una cosa nacional. No, la coña un charamada. Bueno, no me dijiste qué tema querés escuchar. Más de Miguel. Mirá, cuando en la torre entró Gary Pampillón fue su momento de mayor acercamiento al Sunset Boulevard. Seguramente, hasta por el look. Y se paren de hablar que me quieren ir a almorzar. No, jodete. Terrible violero. Ah, qué es. De esos violeros que viste... No gozan de haber entrado al Olimpo. Malamente, ¿no? Porque me decían... Igual que Jolibet. Sí. Que eran tremendos músicos. Eran tremendos. Y quedó un lucito. Y siempre que... Cuando se hace la encuesta de guitarristas, bueno, alguno lo pone ya en el puesto 80 como para decir cumplir. Pero no, no. Gary Pampillón después vivió mucho tiempo afuera. Sí. Falleció hace poco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tenía el pelo, tenía todo, boludo. Era... Era Vandenberg. Claro, Adrian Vandenberg. Y este, Patricia Sosa estaba en estado de grasa. ¿Cómo? Cantando como los dioses. Pensaba... ¿Y beso negro? No sé. Bueno, el de las brujas voy a poner, a ver qué onda. Pensaba, para atrás. Tiene que haber habido estaciones intermedias. Pero para atrás. Yo pienso en el reloj. ¿Vos? ¿También? Pero, apuntes, ¿no es el género, boludo? Sí, vamos a ver, boludo. Y bueno, nadie se puede hablar. ¿El problema es Blanche, entonces? No. ¿No venía ahí? No, también. No, no, no sé siquiera. 6L6, me dice Miguel acá. No, no me suena. Bloques hizo medio legendario. Sí, yo de Bloques me acuerdo de las tapas, porque esa tapa me llamó la... Yo ya era más chico en ese momento. Pero cuando empecé, era adolescente, empecé a consumir metal. Y veía los reviews del metal argentino de esa tapa de Bloques. Estaba guau, boludo. Qué tapón. Pero de Clock no me acuerdo. No, de Clock es más viejo. Sí, sí. Yo lo conocía, el bajista de Clock. ¿Hola? Sí. ¿No acuerdo de nombre? Manjalabor. Era que era muy parecido a Roger Walsh. Pero a mí era fanático, se vestía igual y tenía el pelo muy cano cuando lo conocía. Mauro Díaz, el hombre que más conoce la provincia de Buenos Aires, de cambiar miembros de su banda y nos ilustra. 7 y el Tigre Agrapiento significaban ellos 5, los Durán Durán, más sus dos productores o managers y el Tigre Agrapiento en el éxito. Ah, mirá vos. Mirá vos. Lo que es saber, eh. Buén saludo. Uy, boludo. Buscar las formaciones del relojito tiene. No, sí, por eso. Stop. Ah, Willy, claro. Stop. No, no estaba acá Saúl. ¿Saúl era de Plus o no? ¿Ves? Me acordé de Plus. Chicle, dice Miguel Mora. Ese no me acuerdo. No me acuerdo. Lulu. No sé de qué está hablando. Lulu, claro, Lulu eran los que se maquillaban. Los protokis. Claro. ¿Eso no los caú? No, bueno, también. Dice, disco cotizadísimo en el mundo bilinero, el de bloque, pero suena para el jefe. ¿El mundo? Pinilero. Pinilero. Sí. Me enteré, quizás tenés una noticia para comentar, si es que no te pones a vender mates hoy, o algún tipo de parafernalia. No sé, no sé por qué. Dame, 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 dame. Me gustaría que así como estaba la peluquería de Don Mateo, que se llame la ferretería de Don Sanzo, y un día vendés mate, otro día cople para canillas. Sí, lo que sea, lo que sea. Bueno, como laburan los buscas en la calle, viste, que venden lo que... Lo que pide la gente. Lo que el container trajo. Con todo respeto. Claro. Con todo respeto, con todo respeto. Sin molestarlo. Master, con todo respeto. Escuchame, estamos trabajando, me podría dedicar a robar. Nunca entendí, porque me aclararé eso, porque siento que si no te compro me vas a afanar. Tengo cuatro pibes y un crédito uva, y entonces, bueno. Me olvidé que te iba a decir. Ah, no, que está por salir a remate, o está en remate, viste, esas subastas que duran mucho. Sí. Una copia del álbum blanco, la número seis, si querés, puedes investigar y lo contás en detalle, que era de John Lennon. Las primeras seis, o varias copias, claro, la uno es de Ringo Star, y la seis es de Lennon. Creo que leí algo, porque inclusive había bronca, porque la de Ringo era la uno. Claro. En su momento... No fue raro. Puede haber dicho, che, llegaron lo dijo, quién quiere, dame uno. Claro, agarró primero. Si no, no hay manera que fuera la uno. Exactamente. 50 mil dólares, va. El álbum blanco, con los inserts, todo completo, como estaba, propiedad de John Lennon, le suma un montón. ¿Tiene alguna marca de Lennon? Dice, dice, John Lennon, sí. ¿Este disco es mío? Sí. No, no, estaban nombrados ellos en... 50 mil dólares. ¿Ya discutieron esto de que va a haber una película para cada miembro de los Beatles? Sí, así de ayer. ¿Cuán mala idea les parece? Depende, depende cómo salga. Si es como la de Queen, es malísimo. Leí algo, ya presentaban el multiverso Beatle, te ponían fechas falsas de lanzamiento y te ponían, ponele, enero 2027, John, todo con el logo. Después, para el año siguiente, venían todas las películas del multiverso. Claro, claro. Billy Preston, una dedicada a... No, Pete Best tiene que tener una. Pete Best era la última. Y claro. Eran como 18 películas. Está bien. Van a ser biopics, ¿no? Y bueno, qué sé yo. Mirá, ayer... Mala idea. Sí, mala idea, pero la dirigí a Sam Mendes. Sí, bueno, pero Sam Mendes es un buen director. Pero lo que pasa también es que después tenés que mantener un nivel parejo para las cuatro. Claro. La de Ringo la van a hacer así nomás, vos sabés. Ni final tiene. Es baterista, ¿qué querés dejar? Tocó hasta los 80 años la batería. Sale uno y dice... Placa negra. Es batero. Claro, es batero. Dice, ¿puedo aportar algo o no? No. Placa negra, tocó la batería hasta los 80 años. Dura 14 segundos la película. Directed by Robert. Pon, 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 pon. Terminan así. Acá de Miguel, que está en Fire, se ve que lo que tenía que hacer no era tan importante. Me manda foto de Lulu, de estos muchachos peludos. ¿Lulu no era de Julio Saez? Pino, Robby, Quique y Hugo. No. No. Un hermosor. Hard Rock. Y esto era antes de que casi todos los demás, al menos acá. A ver si aparece algo en YouTube. Como para ilustrar. Lulu. Ahora que recuerdo. Plus tenía... Plus era buenísimo. Sí. Uy, Fuera de mi ataúd se llama esta canción de Lulu. Sí, me suena. Pedí el simple. Fuera de mi ataúd. Satánico. Utopismo. Encima. Corrientes y Callao. Dice el flyer. Muy bueno. ¿Satanismo, dice? Satánico. Utopismo. Teatro Lasalle, Cangallo 2260. Militas gratis. Viernes 21 de noviembre a las 0.30. ¿Esto a qué me hace perdón? ¿A qué parecido? Es el tiempo que en el ser humano le hagan a reaccionar así. 79. 79. Uh, está grabado. Ay, no. Y este ya sé quién es la concha. Este lo grabó un vecino, ¿no? Me trazonaba el departamento de al lado. Avisá, Miguel. No se hacen estas cosas en radio. 40 años radio, Miguel. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? No, pero la puta madre. ¿De quién? ¿Desde esta banda? Sí, Lely cantaba. No, la puta. ¿Plus buscaste al final? Alice Cuperesco, me dice. Alice Cuperesco. Que ya la adrenalina le está nublando la razón, ¿no? Porque sí. Plus. Plus, me acordé, que era la banda de Saul Blanch, pero que el violero era Julio Saez. Sí. Que terminó siendo el... Amigo manager del Indio. Exactamente. Creo que este... No sé si está el día de hoy. Exactamente. No pisar el infinito te sirve. Por ejemplo, el disco completo tengo, ¿no? No me acuerdo los éxitos de Plus. Sonó muy bien. Sí. Sí. Cacho Darias en batería. Hugo Raka en bajo y voz. Julio Saez, guitarra y voz. Y Saul Blanch en la voz. Yo sé que paciente estás, noches de rock and roll. Yo sé que tu tiempo es hoy, noches de rock and roll. Sí, sí, sí. Pam, 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 ¿tú estás volviendo? 1976. Y una parte en el medio rarísima, con un blanco. Pasarás mirando. La cara. Ay, se le escapó el... Le agarró un escalofrío, ¿viste? Oh, se entreguen. Le cambió el ritmo que le dieron ahí. Un poquito. La primera parte es Mayden, el señor decía que me... Sí. Volando era. Sin notarlo así, te estaré esperando. Cabo, tres voces tenía que dispar pelear, boludo. Tú me lo alcanzado, te presionará. Escucha. Abrirás un salón, así te atraparás. Mirá vos. Muy bueno. Muy bueno. ¿Te acordaba? Ah, bueno, esto es de verdad, ¿eh? Sí. Hasta ahora me quedo en mi lista, ¿eh? ¿Por qué yo escuché esto en aquella época? No tengo la menor idea. Sí, porque sonaba. Dice, esta grupación influenciada por Led Zeppelin participó Celeste Carvallo, grabando coros en Plus, de 1978. La disolución llegó en mayo del 82, cuando la caída de los milículos era inminente, y ellos dijeron, tocamos por los milículos y nada más. No, mentira, eso no es mentira. No, 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 no. Fuimos un boliche de cumbia, dice Fede Mendoza, y un porteño primo de un amigo cayó vestido como Bumburi, ¿y por qué era fan? Le digo, anda a cambiarte porque terminas en urgencia. Pero pará, ¿cómo se viste Bumburi? Para mí, pantalones tipo terciopelo, con campana, Oxford, muy finito, muy apretado, campanado, camisa negra, cinto Jim Morrison, y camisa abierta así, cadena, y sombrero. Así me cayó. Le ofrecen un whisky, y dicen, no seas membrillo, quiero una cerveza. Así me cayó para una nota, Leiva. ¿Le viste parecido? Ah, el español, sí. Le viste con sombrero. Claro, me cayó vestido así, con saco de pana. Leiva, que es el coti de ellos, ¿no? Es una cosa rara. Es una cosa rara. Yo lo vi una vez y roqueaba la banda. Mucho, mucho, me cae muy bien. El típico rock español de Telecasters. Sí, tocaba con Bresiartúa, con Nico. Claro. Sí, sí, son amigos. Y es medio como para lamas en los ochentas, o sea, es como el español del rock nacional. Claro. Toca con todo el mundo acá. No puede ser que haya tantas mufas en el metal argentino. Algo tiene que haber, investigue, Rodrigo, investigue. Pero no sé quiénes son. Y bueno, hay mucho también. Pero el mufa está corroborado por situaciones. ¿Cómo se corrobora eso? Y porque si vos lo nombrás, ocurren cosas. Si tenés mucha gente que es testigo de que después de ser invocado suceden cosas, y vos decís, bueno. Y bueno, se van, como se llama, corriendo la bola. Claro, pero tenés que ver el hecho. Si no, no, no. Si no es solamente un error. Rodrigo, como diría Arturo Bonin, yo fui testigo. Yo sé que vos fuiste testigo. Yo fui testigo. Vale, Nepal no es muy pesado. No, muy pesado. Nepal, aparte, era más 90 en Nepal. Uy, como grita. Falsete. Con vibrato. Es planta, ¿no? Hay un poquito de planta. Sí, los gritos estaban fritas argentinos. Claro. Esto era genial, boludo. Uy, mirá el fade out que metí. Saúl, querido. ¿Por qué saben fade? Porque la vida es así. ¿Querés recordar alguna canción más? Tómame como soy. Ya tenés por quién luchar. La chance es sutil. Es raro que en el tema 2 te tratan de tú y en el 3 te tratan de vos. Sí, porque son así. Hablan de tiempos mejores. El mago del tiempo. Lo único que es. Ocultame, hermano. Zapada final. Mil opciones. Hoy te preguntarás. Me suena. Curiosamente, Zapada final no está al final. No. Me suena Tómame como soy y me suena... Este es Tómame como soy. Ya tenés por quién luchar, me suena también. A ver si ya tenés por quién luchar. Ah, entraba en él. Patience. Está silbando Patience, boludo. 20 años antes. ¿Cómo es? ¿Qué puede ser? ¿Viste? La foto de tapa del disco de Plus. No, tremenda. Es impresionante. ¿Qué es eso? Folcloristas. Buenos pelos. Este es Julio Sáez el que canta. ¿No? Puede ser. Por la voz. Sáez era este. Claro. El único que no es lindo. Y este Blanche que tenía un look espectacular. Tremendo. Era el pelo y los bigotes, boludo. Podía ser cantante de rock o marcador de punta de un equipo de fútbol. Este de acá abajo. ¿En serio? Parece lo que era. Black Sabbath. Era Ederos el que juega en Argentino Junior, que tenía los bigotes, ¿sí? Era el ratón Ayala. También, sí. En el 74. O Leopoldo Jacinto Luque. Sí. Buen look el de los 70. Salvo que fueras milico que tenía. Sí, buen. Jean. Camisa de jean, jean. Pantalón de jean. Bigote, pelo largo. Lucaso, boludo. Camisa de jean. Entallada. Entallada. Metida dentro del pantalón. Sí. Y abierto casi todos los botones. Bota de la musa. Sí. Espectacular. El ombligo quedaba tapado. Es como si viste el tete de la renga, pero no se tete. Depende de la percha, ¿no? También. Bueno, pero lo que pasa es que era flaco en esa época. No, no, sí, sí. Pero no digo. Es muy bueno. Bueno, el otro día lo vi en el cosquina, tete, jean, camisa de jean abierta, 200 colgando acá, pañuelo, una onda, la muñeca, la mano vendada. Ah, lo vi. Sí. Y estaba con uno de los chicos de la vela. ¿Qué te pasó, tete? Pone así, cara de rockero y dice, te diría que me quemé cambiando la cadena de Harley. Pero se me volcó el puré que le estaba haciendo a la nena. Y se quemó, se quemó la mano haciendo un puré. Se quemó. Sí. Acá le pintó el hipismo total. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el metal? Pero pensás en la época de estos 70 y pico. ¿Qué es la balada? ¿Qué? ¿No fucking qué? Tampoco era metal. No, bueno, pero rock and roll. Muy lindo. Voy a ser fan de Plus. Bueno. Te invito. Creo que esa es cuando se rompe Plus, arma una banda New Wave, pero no me puedo acordar de eso. A ver, busquemos. Ahí habría que... Julio Sáenz. Sí, antes de eso. Yo me acuerdo porque me solía venir a la radio, viste, en la época de su amigo, su amistad con el indio. Después en un momento me parece que lo limpiaron. ¿Y ese es otro género que tampoco acá? New Wave. No, está bien que... Por suerte no. Bueno. No, pensás a nivel internacional. No, a nivel internacional sí, pero acá... Ah, bueno. ¿Te gusta lo de afuera o no te gusta lo de acá? Sí, payo. Sí, sí, caral. ¿No? Pero bueno. Está bien, si te parece. Taxi. Taxi, sí señor. Recuerdo la foto en la pelo con camisa blanca con corbata finita negra. Sí, ahí está. Le estoy viendo justamente... De material no creo. A ver... Vamos a ver. En este repaso... Cuando impacta acá, que se imaginan haber sido con un año o dos de demora la New Wave, hubo algunos intentos tibios de hacer algo parecido acá. Bueno, ahí está Tacorace, que Santolalla dice que intentó. Y él, claro, por supuesto. ¿Cómo se llama la banda esa? West Picnic. Ahí está. Lo que pasa es que... Taxi Rock de Castelar. No era tan... No. Simplemente... Pero son ellos, porque es la misma foto. Sí, sí, pero se ve que solamente se habían cortado el pelo un poquito y se habían puesto la camisa. A ver si hay otra. Escarcha volviendo a casa. ¿Puede ser? No sé yo. La formación de esta banda, la siguiente es Julio Sáenz de guitarra. Sí, creo que era esta. Santaolalla con Carpel arma West Picnic en Los Ángeles. Claro. Pero acá no pasa nada. De hecho, el disco de Santaolalla, el que tiene Andorra dando, sí tiene varios temas que son como lo primero de New Wave por acá. Así como la versión original de Pensar en Nada, tiene sonido de New Wave también, porque es como si lo hubiera grabado Dice Straits. Pero yo recuerdo que cuando se rompe Crucis acá, Gustavo Montesano, que era el bajista, si no me equivoco, saca un disco solista como violero y se va a España. Y en España arma una banda, Nueva Ola, que se llamaba Montesano. Y vienen al país con una cantante... A presentar la mano de todos los pibes arriba, ¿no? Sí, claro. Y van a Prima Rock, un bar, una de esas cosas, y les tiraron... Con de todo. Con de todo. Yo recuerdo haber leído la crónica de que ellos tenían vestuario y maquillaje, y decidieron salir en joguineta prácticamente, porque dijeron acá nos comen. Para nauyentar. Año 81. ¿Taxi? ¿Taxi? Sí, estamos ahí. Julio Saez, Marco Puscieri y Esteban Cerioni. ¿Marco Puscieri? No, Puscieri. Ah. No sé si no sería Puscieri. ¿Marco Puscieri no era el que era sobrino de Celeste Carvallo? No sé. Ah, en esta es líquida. Oxisacre, dicen acá. Una banda de Trashcore. ¿No cuenta? Bandaje. No, sé que hay algo... La quieren poner a la altura de Merlín. Parece que es una leyenda. Pero tengo información de Merlín, que ayer no pudimos dar, porque pasaron cosas. Pero tengo algunas cositas dando vuelta por ahí. Así que... Dos y dos minutos, querido. No sé cómo lo crees. Aprecio este recorrido histórico. La pizza te da energía, ¿no? Sí, sí, sí. Y verte cantar enferborizado ese tema de Pus me dio años de vida. Es un temazo, ¿no? Un temazo, pero bueno. Que lo saques de tu memoria 50 años después y lo cantes como si te hubieras tatuado en el brazo, mirá. Pero porque yo ya estoy en esa etapa en la que... ¿Qué comiste? Ah, no sé, ni idea. Y... ¿Quién es el sobrino de Celeste Carvallo? ¿Cómo era el tema de Pus? Claro. O del reloj. Y yo te lo canto a ti. Recordás una lección de tu maestra de cuarto grado, pero no el nombre de tu hija, por ejemplo. Exactamente, claro. Así funciona. Sin teléfono, ni nada de eso, ni los vencimientos de la tarjeta. Así funciona la demencia. Exactamente. Malcom, ahí vamos. Here we go, Malcom. Bueno, gracias, eh. Gracias a vos. Se queda un comparador de discos. Chau.